Hola a todos. Les voy a poner un fragmento de la emisión de abril de 2024 de la JW.org para ver si tienen la misma reacción que tuve yo cuando llegué a una parte clave del discurso. Lo sabrán cuando lo vean. El discurso viene de la Adoración Matunitina de Harold Corcoran, que él dirigió a la familia Betalita. Él advierte a su audiencia sobre el peligro de ser sobrepasados por el diablo. Explica lo que eso significa en su discurso. Su texto temático es 2 Corintios 2.11, que dice para que no seamos alcanzados por Satanás porque no estamos en ignorancia de sus designios. Pablo se dirige a los verdaderos cristianos de Corinto. Los verdaderos discípulos de Cristo no están en ignorancia de los designios de Satanás. Sin embargo, como estás a punto de ver, ese no parece ser el caso con el liderazgo de los testigos de Jehová. Harold se refiere al caso de un ex hermano en la ciudad de Corinto que había sido expulsado por inmoralidad tan grave que incluso los paganos se sintieron ofendidos por ello, tal como Pablo explicó en su primera carta a los Corintios. Ahora, solo unos meses más tarde, Pablo les escribe de nuevo para instarles a reintegrar con amor a este hombre porque se ha arrepentido y ha dejado de pecar, pero ahora está en peligro de perderse en manos de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo diría eso? Debido a la tristeza de este hombre, o que este hombre estaba sufriendo por haber sido apartado de la comunidad cristiana. Escuchemos cómo Harold Cochran, hablando en nombre del cuerpo gobernante, quiere que los testigos de Jehová apliquen este relato bíblico. El texto de hoy dice que Satanás puede aprovecharse de nosotros. ¿En qué pensamos cuando escuchamos que alguien se aprovecha de otra persona? Aprovecharse de alguien significa sacar provecho de esa persona, normalmente con malas intenciones, mediante el engaño, la manipulación o el abuso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y estar alerta, porque el diablo aprovechará cualquier oportunidad para engañarnos, manipularnos y abusar de nosotros. De acuerdo, el diablo usa engaño o manipulación para aprovecharse de los cristianos. Así que Harold está a punto de mostrar a sus oyentes una manera en que el diablo puede aprovecharse de nosotros con engaño y manipulación. ¿Te acuerdas del diablo? Se disfraza de ángel de luz, y los que lo representan, sus ministros, se disfrazan de ministros de justicia. Eso también se encuentra en la segunda carta de Pablo a los corintios. Sé que la conocen bien, pero qué importa, leámoslo una vez más para refrescar la memoria. Porque tales hombres son apóstoles falsos, obreros engañosos, que se transforman en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz. No es por lo tanto gran cosa el que sus ministros también sigan transformándose en ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Segundo de Corintios 11, del 13 al 15. Tengan en cuenta estas palabras porque pronto serán muy relevantes. Escuchemos lo que Harold dice a continuación. Y finalmente este hombre, que llevaba una vida tan inmoral, se arrepintió de verdad. Y ahora el problema no era que se tolerara una mala conducta. ¿Cuál era el problema? Ahora tenían que perdonar a ese hombre. Segunda de los corintios, capítulo 2, versículo 6. Ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo, para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. ¿Y quién podía aprovecharse de esa tristeza excesiva? Sí, ¿quién podría aprovecharse de esta tristeza excesiva? Versículo 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no desconocemos sus tácticas. Así que, ¿el diablo usará lo que sea? La tentación de la inmoralidad sexual, que toleremos la maldad, o que seamos demasiado duros, que no perdonemos, que no tengamos compasión. ¿Qué qué? Pero Harold, hombre, ¿acaso no te escuchas a ti mismo? Lo dice sin pestañear. Oh no, mis hermanos y hermanas, nunca hemos sido ni queremos ser demasiado duros, implacables, ni que nos falte la compasión. ¿En serio, Harold? No nos estás tomando del pelo, ¿verdad? El cuerpo gobernante ahora se atreve a aconsejar a su rebaño que sería dañino e incorrecto hacer algo que ellos han obligado a los testigos de Jehová a practicar durante los últimos sesenta años. Si no estás al tanto del alcance de esta hipocresía, déjame iluminarte. La práctica oficial de la organización de los testigos de Jehová durante el último medio siglo ha sido esta. Si un testigo comete un pecado, tal como inmoralidad sexual, fornicación o euterio, y es expulsado, y luego se arrepiente y deja de practicar el pecado, no será bienvenido de nuevo inmediatamente. De hecho, podrían pasar años, aunque normalmente se considera que deben pasar al menos doce meses antes de que pueda ser readmitida. La segunda carta de Pablo llegó solo meses después de la primera, y sin embargo, incluso en ese corto lapso, habló sobre el peligro de perder al hombre a Satanás porque los cristianos en Corinto no estaban dispuestos a perdonarlo. Pero basado en la práctica estándar entre los tijotas durante mis cuarenta años que serví como anciano. El requisito era que el pecador se sentara silenciosamente, sin hablar con nadie, al fondo del salón, siendo rechazado por todos durante un año o más, antes de que se le permitiera regresar. Imagínense lo humillante y deprimente que es eso. Tampoco amoroso. Si el cuerpo de ancianos, y hablo por experiencia, reincorporara a alguien solo meses después de expulsarlo, su decisión sería desafiada por el superintendente de circuito o por la oficina de servicio de la sucursal. Los ancianos saben que esto es un hecho. El cuerpo gobernante ha obligado a la comunidad mundial de los testigos de Jehová a tratar a los hermanos y hermanas arrepentidos de una manera dura e implacable, carente de misericordia, y eso por décadas. Eso es lo que Harold nos dice en su discurso. Digo esto porque estamos hablando de individuos que han dejado de pecar y se han arrepentido y, sin embargo, deben soportar un arbitrario y antibíblico periodo de castigo cruel y humillante durante un año. Por sus propias palabras, Harold demuestra que quienes han practicado la expulsión y el rechazo han estado haciendo la obra del diablo. ¿Y a qué ha conducido esto? El diablo usará lo que sea, que seamos demasiado duros, que no perdonemos, que no tengamos compasión. Cualquiera de esas dos reacciones son tácticas del diablo para alejarnos de Jehová. Sí, es cierto. La táctica dura, implacable y despiadada que el diablo ha utilizado a través de la organización de los testigos de Jehová ha alejado a millones de personas de su Padre Celestial. De hecho, ni siquiera permiten a su rebaño llamarse a sí mismos hijos de Dios, sino sólo sus amigos. ¿Qué pecado es ese? Por su propia admisión, Harold Cochrane confirme que el cuerpo gobernante ha estado sirviendo a Satanás al implementar un tratamiento que causa la tal tristeza que ha llevado a gente al suicidio. Recibo innumerables correos electrónicos de personas que me cuentan sus historias de cómo han perdido familiares y amigos por suicidio debido al tratamiento duro, implacable y despiadado que han experimentado de personas que han sido adoctrinadas para creer que el rechazo de los TJ es una profesión amorosa de Jehová. Ahora, Harold está cambiando esa historia sin siquiera hacer un guiño a su horrible historia pasada de abuso. Ellos han estado sirviendo a Satanás como sus ministros involuntarios. Estos ministros de justicia son como el hombre descrito en el libro bíblico de Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es de semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues se mira, y allá se va e inmediatamente olvida qué clase de hombre es. Pero el que mira con cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, éste, por cuanto se ha hecho no un oidor olvidadizo sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerla . Sólo puedo adivinar si estos hombres, estos autoproclamados ministros de la justicia, son conscientes, realmente conscientes, del nivel de hipocresía que exhiben en esta charla de la adoración matutino. Pobre Harold, se mira en el espejo pero luego se aleja y olvida inmediatamente de la clase de persona en la que se ha convertido por seguir las enseñanzas del cuerpo gobernante. Jesús habló de los ciegos que guían a los ciegos, pero en una ocasión, los líderes judíos le pidieron una aclaración. Aquellos de los fariseos que estaban con él oyeron estas cosas y le dijeron, Nosotros no somos ciegos también, ¿verdad? Jesús les dijo, Si fueron ciegos, no tendrían pecado, pero ahora ustedes dicen, veímos, su pecado permanece . Dudo mucho que los hombres del cuerpo gobernante y sus ayudantes admitan ser guías ciegos. Pero si no lo son, entonces ¿qué? Gracias por vernos y por su apoyo. Chau. Chau. Video. Gracias por ver el video.